a la, vulvacracia, en su último ejercicio de estilo, que en su caso es lo mismo que hacer una declaración política, del mito de la vagina dentata al Pusegate, de Donald Trump va a un milenio de ancestral terror masculino, la conquista, y consiguiente sumisión, de la genitalidad femenina por el hombre no es sino la respuesta del miedo ante la amenaza permanente de la pérdida, castración, de ese, derecho sexual, culturalmente heredado sobre el que asientan sus reales todas las sociedades heteropatriarcales que en el mundo han sido y aún son, controlado el cuerpo, sexualidad de la mujer, controlado el peligro, o un discurso que no nos celebrar que Janelle Monae se haya puesto el coño por montera, o por pantalones, si van a continuar leyendo, mejor aparquen sus remíligos verbales, el lenguaje importalla las cosas hay que llamarlas por su nombre, por muy vulgar que suene, aparte de lo terapéutico que resulta como exorcismo contra tabúes, el caso es que, la semana pasada, la afroamericana Janelle Monae, cantante, compositora, productora y, en ocasiones, actriz, visualícela en Moonlight y figuras ocultas, hacía explícito el mensaje de su penúltima tonada, pink, luciendo en el pertinente videoclip, una suerte de zahones en degradado de rosas del palo al púrpura que semejan una vulva, con sus labios, su abertura vaginal y, en un momento dado, hasta su clítoris, ni que decir tiene que lo ha petado en internet, aunque básicamente por las mismas razones equivocadas de siempre, el jaja y el jijí, el chiste fácil en las redes, sociales, que es pronunciar, oír, leer, vagina, y volvemos a ser críos de seis años, pero miren, al final aquí estamos, hablando de lo que les sale de la pepitilla a una, mujer, Monae, cuya propia sexualidad es el salseo de foros digitales y analógicos desde que, empezó a despachar los video singles de su nuevo álbum visual, Dirty Computer, por el presunto, romance que deja adivinar con la actriz Tessa Thompson, su cabeza asomando de pronto entre, las perneras del pantalón vulva es lo que ha sido identificado como el órgano de excitación, femenino por excelencia en el modelo de Marras, ya venía advirtiéndolo, la gente tiene que, respetar la vagina, proclamó cuando fue portada de la edición estadounidense de Marie Claire, en mayo del año pasado, con Pink, una oda a la sororidad que no excluye la lectura lésbica, refuerza la idea gráficamente, no sólo a través de los ya conocidos como la vía pants, sino también con distintas imágenes metafóricas y hasta un neón que reza brillante, pussy, power, el hoy tan recurrente lema del poder femenino, reformulado en términos de vulvacracia, la patada, llamada de atención que necesita nuestra proverbial cultura falocrática, justo donde más le duele, tiene, bemoles que el primerísimo interés global fuera saber quién diablos había diseñado los dichosos chochopantacas, menor que imgitenprop iguala urlsrc iguala http 2.s barra barra cdn.revistabanitifer.es barra aploads barra imachis barra zooms barra es barra vf barra 2 barra s barra 2018 barra 1 6 barra janel barra baja monae barra baja 4 8 6 7 barra baja 6 4 0 x 3 8 6 punto jpg, alt igual a janel monae, title igual a janel monae, width igual a 640, height igual a 386, mayor que janel monae derecho de autor g3 online, la prensa. Aún tardó un par de días en dar con Duran Lantik, creador holandés de 30 años con cierta repercusión por su trabajo junto al fotógrafo Jan Joek en el proyecto Sistaazov de Kassel, estudio visual sobre un grupo organizado de prostitutas transexuales de color de Ciudad del Cabo, Emma Westenberg, directora del vídeo y antigua compañera de estudios de Lantik, lo subió a bordo de la producción con la venia de Alexandra Mandelkorn, la estilista que colabora con Monae desde noviembre, la cuestión de que ha sido de Maeve. Rayleigh habrá que dejarla para otro momento, googleé, vaginas, y me puse a diseñar, contaba. El diseñador en la web de DASER, y así todo, el medio que no se ocupaba de él se preguntaba dónde comprar su diseño y el que no, apuraba él. Clickbait con titulares tipo, Janelle Monae lleva unos pantalones vagina en su nuevo vídeo, o, Janelle Monae a favor del vello público, salvó contadas excepciones, para leer reflexiones sobre el alcance sociocultural del asunto hay que acudir a los nichos y trincheras informativos de rigor, ahí, lo tienen, la moda haciéndose cargo del control de daños de la situación, si, van a continuar leyendo, es mejor que lo recuerden, esta es una sección.